Chabarobano, ey Cada día aprendemos a sobrevivir Llevando a cabo lo que aprendemos pero Ya nada como antes, nada de como parecía Nada como antes, prepárate, prepárate, prepárate Como antes, nada de como parecía Nada como antes, prepárate, prepárate, prepárate Ey, prepárate porque los días son malos No soy perfecto y muchas veces fallo Pero papito hay que hablarte claro Sobrevivirá quien lo agarre de su mano Todo lo que me hace falta es lo suple Esto es real, ey, no te canto embuste El dueño del oro y de la plata Sigue demostrándome que no falla Oye, a mí papá nunca me ha fallado Y nunca me ha faltado a mí Por eso le busco, me ama, te ama Y te advierte que cada día aprendemos a sobrevivir Llevando a cabo lo que aprendemos pero Nada como antes, nada como parecía Nada como antes, prepárate, prepárate, prepárate Aleja los pecados y si te caizo tiene tu mano No vengo a traerte miedo, mi hermano El cielo ya está ganó y tú dormido en los paganos Comienza ahora y vive como cristiano Aleja los pecados y si te caizo tiene tu mano No vengo a traerte miedo, mi hermano El cielo ya está ganó y tú dormido en los paganos Comienza ahora y vive como cristiano No todo el que venga a esta vida será salvo Esa es la realidad, ey, y yo no sé Si tú lo sabes, y si lo sabes, prepárate Nada como antes, nada como parecía Nada como antes, prepárate, prepárate, prepárate Nada como antes, nada como parecía Nada como antes, prepárate, prepárate, prepárate Ya, Jovan Daniel, Victoria Prepárate, preparo Prepárate, que los tiempos son malos Prepárate, prepara